Hoy continuó asumido en escándalos este grupo parlamentario del PRI en el Congreso Local. Hoy se sabe que un joven de nombre de Manuel Omar Figueroa Gobea fue contratado como asesor del grupo parlamentario PRI. Él es sobrino de la diputada Luz Helena Gobea y sería a todas luces un acto de nepotismo. El asesor fue contratado desde el mismísimo 25 de septiembre de 2015, el día que rindieron protesta a los diputados, entre ellos Luz Helena Gobea, de ser así, bueno, pues es evidente que así es, es su sobrino. Esto representaría una violación a la ley de responsabilidades administrativas de los servidores públicos para el Estado de Guanajuato. Figueroa Gobea es hijo de una hermana de la diputada PRI. Durante los últimos cuatro meses también ha sido el asesor de su tía, con un nivel tabular 10 que representa un sueldo bruto de 34 mil pesos mensuales, lo que gana el angelito. El joven abogado acompaña y asesora a quien también es, además de diputada, dirigente estatal de la Organización de Mujeres del PRI. El secretario general del Congreso, Cristian Cruz Villegas, fue interrogado sobre este tema y confirmó que el asesor forma parte de la nómina del Poder Legislativo, pero dice que no ha habido negligencia por parte de su área en la administración del Congreso que permitió esta contratación, ya que se actúa de buena fe. El sobrino declaró expresamente no tener parentesco con ningún servidor público del Legislativo, es decir, mintió. Así lo plantea Cristian Cruz. Y en la solicitud de empleo, este joven manifiesta no tener parentesco, no tener parentesco con alguien que trabaje en el Poder Legislativo. Entonces, nosotros somos autoridad que tenemos que actuar de buena fe. El grupo parlamentario nos dio la instrucción de a quién contratar y esta contratación cumplió con los requisitos especificados en cuanto al expediente, las capacidades y cosas que le toque realizar y actividades las define el propio grupo parlamentario. Gracias.